de la ciudad de México. Magistrado Jaime Castera, me da muchísimo gusto saludarte, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Buenos días, igual forma, senador. Bueno, pues, nos nos dicen, eres el este el más joven, ¿No? De de todos los ayer nombrados, Jaime. Así es, este desconozco con esta actitud la ahora sí que la fecha de nacimiento de todos los que ayer fuimos designados, pero es lo que me dicen que soy el más joven de todos. Eres eres precavido y cortés también con la dama que fue ayer nombrada. Jaime, bueno, pues llegar tan joven a una posición tan importante, ¿Qué significa en tu carrera? Bueno, primero que nada, déjame comentarte que pues esto no es un no es no es una aspiración que surge de la noche a la mañana, realmente desde que se da la apertura a la forma de designación de magistrados desde el dos mil ocho, dos mil nueve, este, pues eso es un camino en el cual a raíz de una aspiración legítima que en su momento tuvo mi padre, que muchos de ustedes lo conocen, Jaime Castela Toscano, pues he estado muy pegado en todo este tipo de procesos. Realmente él no nunca pudo llegar, sin embargo, bueno, hoy se ve materializado el esfuerzo, pues, de la familia. Quiero comentarte que, pues, bueno, soy morelente, toda mi vida la he radicado aquí, todos mis estudios profesionales, entonces, conozco exactamente el estado, conozco exactamente la problemática, como te repito, esto no es una cuestión de que sale de la noche a la mañana, es un trabajo de muchos años, un trabajo de estudiar muchos años, de la preparación académica, entonces, pues, me siento muy orgulloso que finalmente el congreso del estado haya volteado a ver perfiles, este, pues, ciudadanos. Déjame decirte que yo he sido toda mi vida litigante, nunca he sido servidor público, he sido litigante, pero desde los dieciocho años conozco el, 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 los juzgados, este, y demás autoridades, entonces, finalmente para mí es, lo personal, pues, es un sueño que se llega a materializar, pero el hecho de estar joven no implica que atrás traiga un camino, pues, que de bastante recorrido, y y sobre todo de preparación, ¿No? Bien, esto va a significar tu inclusión en la en el máximo espacio de de revisión judicial, de revisión jurídica de nuestro estado, ¿Cuál es tu actitud? ¿Con qué actitud llegas a la magistratura, Jaime? Qué bueno que me lo preguntas, Teodoro, fíjate que mi actitud siempre ha sido una actitud conciliadora, te decía yo hace unos momentos que conozco perfectamente cómo se han venido dando las cosas al interior del Tribunal Superior de Justicia, en este caso en el Pleno, y mi actitud no es más que una actitud de llegar con el ánimo de construir. Mi filosofía de vida siempre ha sido el tema de conciliar, el tema de este de ir para adelante, hay que construir, mi actitud no es llegar a dividir, sino al contrario, sí poner este el dedo en los errores que se pudiera llegar a dar, sin embargo, yo no implica que lleguemos con una actitud de confrontar, de confrontar o algo, sino al contrario, de llegar a sumar que tanto se requiere ahí en el tribunal, ¿no? Entonces mi actitud es positiva y es para llegar a construir. Bueno, igualmente le preguntaba yo a Marta y a y a Francisco Hurtado, ¿ya hicieron contacto con el magistrado presidente? No, yo no he hecho contacto con con él todavía aún. Bien, ¿qué procede? ¿Cuál es el procedimiento para asumir la ponencia que te corresponde este Jaime? Claro, primero hay que esperar a que esté la publicación en el periódico oficial. Bien. Donde digamos que es el órgano de máxima difusión y el órgano oficial, y una vez que se dé esta publicación, pues de inmediato el tribunal superior de justicia tendrá que convocar a pleno para que en este pleno, pues se nos dé la inscripción respectiva y y y y pues ya ponernos a chambear, ¿no? ¿Qué tanto se requiere aquí en el estado? Bien, pues hay tiempo para el festejo entonces en mientras llega esa publicación y la llamada, me imagino que esto se toca en el pleno y ustedes tienen que asumir a una primer sesión. Quiero entender que así es, Jaime. Sí, 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 debe ser una sesión, debe ser una sesión pública por el tema de la contingencia, no sé exactamente porque hasta donde tengo entendido las sesiones que ha tenido el pleno han sido virtuales. En el caso específico considero que debe ser de manera personal por el por los temas que se tratan, en este caso por las por las transcripciones, por las este ahí al tribunal, pero pues estaré a la espera de de esta publicación del periódico oficial y y por supuesto de 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 la convocatoria que haga este el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Bien, pues recibo un abrazo respetuoso, Jaime, enhorabuena, felicidades, creo que es un un logro significativo en tu carrera, prácticamente entregar todo el esfuerzo y conocimiento jurídico que tendrás que que poner a favor de la sociedad y de y de quienes en algún momento recurrimos a ustedes para tomar decisiones, las más justas en este caso. Claro que sí, y si me lo permites nada más comentarte este este oro, el tema de que créeme que contamos con la capacidad y con la experiencia, nada más por por poner un ejemplo, nunca había porque muchas de las veces se toca el tema de de que la carrera judicial, déjame decirte y si que exepa todo tu auditorio, yo cuento con el curso básico para la formación de secretarios del poder judicial de la federación, entonces este es un curso de de estudios de especialidad donde lo imparte el propio poder judicial federal y cuyo resultado después de varios exámenes y después de varios filtros para poder ingresar aquí en el estado simplemente en el dos mil dieciocho hicimos más de ciento sesenta personas para poder inscribir y solamente nos quedamos diecisiete porque te piden una 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 calificación aprobatoria una vez que una vez que pasas ese filtro te va todo un año diario a la escuela donde jueces y magistrados federales te da en parte en este curso entonces con esto quiero decirte que aunque no he formado parte de por parte de algún tribunal cuento con la experiencia como litigante y además con la formación académica como para este ocupar este cargo además de que cuento con la maestría en administración y procuración de justicia entonces esto te lo saco mucho a colación por el tema de la juventud el tema de la juventud no está peleado con el tema de la experiencia al contrario es más en estos tiempos donde pues hoy se requiere con todo este tema las tecnologías de la información y la comunicación siento yo que los jóvenes podemos dar mucho en este tema y sobre todo aplicar en el campo de la administración de la justicia que mucha falta le hace porque ha quedado rezagado bien nada más compartir con tu auditorio no y suena interesante creo que llegas entonces con un ánimo renovador con un ánimo de aportar y con esa circunstancia del conocimiento de lo que tú dices no la las técnicas de la información que están tan 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 avanzadas y que nos rebasan en el día a día te estaremos invitando a foros y lo permites Jaime te vuelvo a mandar un abrazo respetuoso claro que sí seguimos al pendiente muchas gracias felicidades muchas felicidades ravi ravi ¡Gracias!